En la primavera algecireña, bandadas de libros como palomas o palomas como libros, se posan en nuestra Plaza Alta. Es la feria de los sentidos, es la feria del libro, tiempo de libros, tiempo de cultura. Para la ciencia prefiero los libros más recientes, pero para las letras prefiero los libros más antiguos. Para todo, nuestras noticias. La excavación arqueológica de la Villa Sur entra en su recta final, en esta fase de los trabajos que ya se prolongan durante cinco meses y a los que les quedan un mes más. El proyecto permite dejar al descubierto el recinto defensivo de esta zona ubicada junto al Hotel Reina Cristina, de mayor envergadura incluso que el que ya está puesto en valor en Blas Infante. Así lo aseguran los arqueólogos que desarrollan los trabajos que hablan de importantes hallazgos con tres torres, parte de la muralla y las barbacanas, estructuras que servían como soporte a las torres. Hoy responsables municipales han supervisado la excavación para conocer los últimos detalles que desprende la investigación. El excelente estado de conservación es uno de los principales valores de esta fortificación. Y esto es debido a que, a diferencia en el resto de la arqueología que se hace en la ciudad, en el casco histórico donde se han sucedido diferentes construcciones a lo largo de los siglos, aquí no se ha construido nada entre el siglo XIV y la actualidad y eso ha hecho que este yacimiento esté perfectamente conservado. De hecho, estamos planteando realizar una campaña de georradar que nos va a permitir hacer un plano sin ni siquiera excavar de cómo serían las estructuras para que los próximos proyectos vayan a sitios concretos de la investigación y resolvamos cuestiones específicas. Gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento a los ciudadanos van a tener la posibilidad de visitar la excavación de la mano de los técnicos que les guiarán por unos restos que desvelan importante información sobre el pasado del municipio. De este modo, se ofrecerán visitas guiadas con motivo de la Semana de los Museos, que se celebrará en torno al 18 de mayo, a través de las que se podrán conocer las curiosidades de estos vestigios. Se han encontrado hasta tres torres, tres torres en las que podemos apreciar, se va a poder apreciar ahora mismo unos cuatro o cinco metros, que apenas es un 30 o 40% de la altura que tendrían esas torres. Aparte, también se ha encontrado la muralla principal y tres murallas secundarias. En cuanto a la cronología, estaríamos, bueno, en torno a 1.282, por tanto, la construcción de la ciudad meriní por parte del emir Abu Yusuf y luego otras aportaciones ya de etapa castellana e incluso aparece también un horno, como ya también se han encontrado cercano, un alfar ya de una cronología contemporánea, moderna contemporánea del siglo XIX. El horno encontrado revela información importante sobre las producciones cerámicas del siglo XIX en Algeciras, de las que existen muy pocos datos. Además, han ido apareciendo numerosos objetos de gran valor para los investigadores. Bastante importante son los materiales del siglo XIX, ya he comentado, porque no se conocen las producciones de Algeciras del siglo XIX y eso nos ayudará en otros yacimientos de la zona poder buscar paralelos. Pero vamos, está saliendo bastante cerámica de paterna del siglo 14 cristiano, están sacando vidrios medievales, alguna moneda de época también medieval, cristiana, aunque aparece también mezclado con resto de cerámica romana. El arqueólogo Raúl González es uno de los 13 trabajadores del plan de empleo Emplea 30 Más que han sido contratados para realizar este proyecto. Vamos a intentar que sea por los planes de empleo, el Emplea 30 Más, que vienen a través de fondos sociales europeos y a través de la Junta de Andalucía. Esperemos que nos acepten el nuevo proyecto como continuación del actual. No solamente este proyecto, sino otros más, como en la actualidad hay 333 trabajadores por cuenta de los fondos sociales europeos. Mientras se concede un nuevo plan de empleo para continuar con la intervención, los restos quedarán cubiertos para evitar que se deterioren. Por tanto, las visitas guiadas constituirán una oportunidad única para conocer el recinto defensivo. Los interesados pueden ya inscribirse en esta actividad a través del Museo Municipal. La colección pictórica Calidoscopios del artista Ana Nosowich se puede ya visitar en la sala de exposiciones Cajasur, situada en la calle Alfonso XI. La teniente alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, quien inauguró la exposición ayer por la tarde, quiso agradecer al artista su presencia en la ciudad. Quiero agradecerle a ella y decirle que aquí estamos para seguirle apoyando y que durante un mes todos los algecireños y campos gibraltareños que nos visiten se acerquen a ver esta obra. En total son 26 obras pictóricas elaboradas mediante técnicas abstractas y mixtas y con bastante intensidad de colores. Estas se inspiran en las experiencias que Ana Nosowich ha tenido en Algeciras y en el campo de Gibraltar en los últimos meses. La colección podrá verse hasta el próximo 19 de mayo. Algeciras vuelve a acoger la cita anual que sobre el 23 de abril, día que conmemora la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes en 1616, acoge a los amantes de la literatura. La 33ª edición de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión y de Novedades se ha inaugurado este viernes en la Plaza Alta. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha abierto la feria acompañado de representantes del equipo de Gobierno Municipal, el director del Centro Andaluz de las Letras en Algecireño, Juan José Tellez, y la escritora sevillana, Eva Díaz Pérez. Satisfacción como ayuntamiento poder hoy inaugurar esta 33ª edición de la Feria del Libro. Como decía nuestro alcalde, van a ser muchas actividades en torno al libro. En esta ocasión, la edición de 2018 se ha dedicado al siglo de oro de la cultura española y en el marco del año Murillo en Algeciras. Esa es la razón por la que la escritora Eva Díaz ha acudido a la cita. Tenemos la ocasión en la Feria del Libro de tener una autora y una autora de renombre. Estoy encantada de estar aquí porque además no había venido todavía a la Feria del Libro de Algeciras, que es una de las más veteranas, de las más antiguas, o sea que es realmente algo heroico. Su último libro se centra precisamente en la vida del pintor sevillano y se presentó en el Centro Documental José Luis Cano, justo después de la apertura de la 33ª edición de la Feria, que se extenderá hasta el próximo 6 de mayo. La escritora y periodista sevillana Eva Díaz ha presentado este viernes en Algeciras su novela El color de los ángeles. La obra, que se basa en la vida del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, se sumerge en la sevilla del siglo XVII. En el acto celebrado en el Centro Documental José Luis Cano, la escritora ha estado acompañada del alcalde y de la delegada de Cultura del Ayuntamiento. Díaz quiso reivindicar al Murillo pintor de temas populares, y no solo de materia religiosa, como se le conoce mayoritariamente en España. En España se valoraba las escenas religiosas, los cuadros históricos, incluso los mitológicos. Pero esa pintura no. Esa pintura es la que va a triunfar en el norte de Europa, en la pintura del instante, ¿no? En la pintura de escenas aparentemente simples. Pero aquí tenemos, en España, en Andalucía, a un pintor que se atrevió a retratar eso que no estaba bien visto. Como ha señalado la delegada de Cultura, la novela deja ver que detrás hay una gran labor de documentación. El Ayuntamiento quiso reconocer la colaboración de la Fundación José Manuel Lara. La novela deja ver que detrás hay una gran labor de documentación. Un trabajo demorante junto a Óscar García Blesa, Mercedes Cantero y Gervasio Iglesias, con Juan Macarmona como director de fotografía. Su estreno en Algeciras ha sido promovido por la empresa algecireña Coco Anroso. En Sanz, lo que fui es lo que soy, se lleva a cabo un minucioso repaso con material inédito a su trayectoria profesional y personal, además de ser un retrato cercano, íntimo y personal del artista responsable de los dos discos más vendidos en la historia de la música española, más y el alma al aire, revelando detalles de su personalidad y su mundo interior. Antes de la proyección, el alcalde José Ignacio Landaluce y Morante saludaron al público invitados que se habían dado cita en la sala, entre los que destacaban familiares y amigos de Alejandro Sanz, tanto de Alcalá de los Gazules como de Algeciras y un amplio elenco de artistas que guardan relación con el cantante como Pepe de Lucía o Mónica Bellido. El primer edil quiso agradecer al cineasta su apuesta por Algeciras entregándole una estatuilla de Paco de Lucía. Landaluce destacó la vinculación de Alejandro Sanz con la ciudad, de la que es embajador e hijo adoptivo. Recordó así las figuras de su padre, el algecireño Jesús Sánchez Madero Gesulli, y de su madre, la alcalaina María Pizarro. Por todo ello, mostró el orgullo de los algecireños por quien consideran un paisano, orgullo que se refuerza al ver la película en la que la ciudad posee un papel protagonista. El acto ha contado con la presencia de la ilustradora Teresa Díaz y de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de educación secundaria del Instituto de Educación Secundaria Baelo Claudia, cuyos compañeros han sido los encargados de representar la obra a medida que ésta se ha ido leyendo. El texto pretende educar a los jóvenes en el respeto a las personas, sin importar sexo, edad u otros condicionamientos sociales, realzando así el valor de la amistad, el trabajo en el equipo, el amor a las artes y a considerar el trabajo y el esfuerzo como el camino para alcanzar todas nuestras metas. Para ello, la novela se adentra en la desaparición de las hadas del cuadro El baile de las hadas, de Giacometo, días antes de que éste se exponga en el Museo Torsten y justo al ser despedida su directora, Sara Vela. Las cantantes, Pastora Soler y Estrella Morente, el bailaor Farruquito, el guitarrista y cantante José Carlos Gómez y el violinista Paco Montalvo, entre otros, se darán cita en el homenaje anual que el Ayuntamiento de Algeciras dedica a su ilustre guitarrista, Francisco Sánchez Gómez. Realmente es un homenaje a mi tierra, es un homenaje a todos los maestros de los que yo aprendí, un homenaje por supuesto a Paco de Lucía, que es mi fuente del que aprendí, mi fuente de inspiración y para mí va a ser un día único, irrepetible y muy emotivo. El quinto encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, que se celebrará del 17 al 22 de julio, se presentó ayer ante la presencia de familiares del artista, como su hermano Pepe de Lucía, de miembros de la Corporación Municipal y también de representantes del mundo de la cultura. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quiso subrayar la importancia del evento. Hablamos de una gala y hablamos de un evento cultural que es el más importante que se celebra en Algeciras. En su realización han colaborado organizaciones y organismos como la Fundación Cepsa, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas o el Instituto Andaluz del Flamenco. Y entre todos hacemos este encuentro, porque es la ciudad de Paco de Lucía y esta es la ciudad de Algeciras, en la que quiere seguir siendo el baluarte de la música, del flamenco y de la guitarra. Las sedes de las conferencias, cursos, exposiciones y conciertos volverán a ser la Escuela Municipal de Música José María Sánchez Verdú, el Centro Documental José Luis Cano, la Plaza Alta y el Parque María Cristina. Una de las novedades de este año será el reconocimiento internacional Guitarra Especial de Algeciras, que según expresó la Delegada de Cultura, Pilar Pintor, tiene un componente solidario gracias a Red Eléctrica. El galardón se entregará a una personalidad o colectivo que trabaje en el fomento del flamenco. Sobre la programación, que puede consultarse en encuentropacodelucía.com y que la abrirá el algecireño José Carlos Gómez. El director artístico del encuentro, José Luis Lara, señaló que se ha tenido en cuenta los gustos de Paco de Lucía. Yo siempre que hago cualquier contratación de algún artista para este evento, pienso en lo que le gustaría a Paco. El acto finalizó con el recital de guitarra del también algecireño Antonio Martín. Voy entrando a San Francisco, yo voy escuchando a tus sueños. Calle de Agua, frontera salada. Antología poética que contiene poemas en árabe, español, catalán, darilla e inglés y que aúna a 36 escritores. Se presentó ayer en Algeciras. Forma parte de la sexta edición de Encuentros de Poetas Hispano-Marroquíes que se celebran de Tuam. Cada nueva entrega se dedica a un escritor que ha ayudado a construir puentes entre Marruecos y España. Se homenajeó a Mohamed Chacor, un marroquí con vocación de hispanista que ha vivido media vida en Madrid y que ha hecho siempre de enlace entre las culturas de los dos países. Entre los nombres de la presente antología destacan las de los algecireños Juan Emilio Ríos Vera y Paloma Fernández Gomá. Tras la presentación del libro, el alcalde José Ignacio Landaluce felicitó a Engara y agradeció su presentación en el marco de la Feria del Libro. Fue el pasado viernes cuando abría sus puertas la 33ª edición de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión y Novedades de Algeciras, dedicada al siglo de oro de la cultura española. Una cita con la literatura que incluye un programa de actividades que se desarrolla de forma paralela y que hoy incluía la lectura del pregón que ha ofrecido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, vinculado a la agenda cultural de la ciudad, tal y como ha destacado el alcalde José Ignacio Landaluce. Este pregón nos ofrece esta sinergia entre lo literario y lo cultural, a través de una persona comprometida con la sociedad, donde el siglo de oro se hace patente en sus letras, se hace sonoro con su voz, para pregonar a Algeciras y su Feria del Libro con el fin de seguir fomentando desde las formas de la cultura, la difusión, el conocimiento, la interpretación y el disfrute de las humanidades, mediante el renacimiento español y el barroco hispano al que va dedicada nuestra Feria del Libro. Este año con motivo de la celebración del año Murillo, Algeciras contará con una exposición de la mano de la Fundación Cajasol. Será a partir del próximo mes de mayo. Se trata de nueve obras de gran formato del siglo XVII, más conocido como el siglo de oro de las artes, entre las que figuran tres tapices y seis cuadros. Creo también que es importante la programación que se tiene de los encuentros literarios, de las exposiciones, de los recitales, etcétera, y decía que quiero señalar también que desde la Fundación Cajasol hemos querido sumarnos a este importante esfuerzo participando con una exposición que estoy seguro le va a gustar y que va a significar una contribución muy importante al año Murillo de Algeciras. Se trata de nueve obras de pintores contemporáneos a Murillo, de la talla de Alonso Cano, de Valdés Leá o como el propio Sur Barán. Recuerden que pueden visitar la Feria del Libro en la Plaza Alta hasta el domingo 6 de mayo. El escultor malagueño afincado en la línea Nacho Falgueras, autor entre otras obras de la Rotonda del Pandero, del Monumento a Paco de Lucía y de la Fuente del Milenio, se recordó ayer en Alqueciras en un homenaje organizado por un grupo de destacados artistas, familiares y amigos. El cantautor, Juanjo Argolle Pañuelo, fue uno de los artífices del acto y se encargó de ponerle voz y música. El encuentro contó con una mesa redonda en la que participaron, entre otros, la hija del escultor Sandra Falgueras, el profesor y cineasta Ángel Gómez Rivero, el presidente del Ateneo José Román Juan Emilio Ríos y el exmatador de Toros Miguelete. Durante la cita se proyectó un documental que recoge parte de la vida de Nacho Falgueras y de su obra. El libro Tributo a dos ciudades, Larache y Tánger, de Leónco en Mesonero, se presentó ayer en Alqueciras siguiendo así la programación de la Feria del Libro. La obra, editada por Círculo Rojo, muestra diferentes relatos y cuentos cuyos personajes dejan paso a las ciudades para expresar a través de los recuerdos y los sentimientos del autor. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Pilar Pintor, presidió la presentación en el Centro Documental José Luis Cano y le agradeció al autor, a Paloma Fernández Comá y a la Asociación Colegial de Escritores de España la colaboración prestada. Decía Balzac que un libro hermoso es una batalla ganada en todos los campos del pensamiento. Cojan su libro, siéntense y ocupen su localidad. Vamos a cambiar por un momento de escenario y este Teatro Municipal Florida lo dejamos para más adelante porque les invitamos a ocupar otros espacios, otros lugares, la propia Plaza Alta, el Centro Documental José Luis Cano, incluso la Iglesia de La Palma. ¿Por qué? Porque estamos en Feria del Libro y les recomendamos todas las actividades que vamos a tener, que pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Algeciras en todos estos días hasta el 6 de mayo. Un recomendable muy cercano, el concierto de la música en el barroco, porque la orquesta, la banda de música del Conservatorio Paco de Lucía, dentro del contexto del año Murillo, dará a las 6 de la tarde en la nuestra Iglesia de La Palma. Feria del Libro, Feria de la Cultura. Cervantes escribió que un hogar sin libros es como un hogar sin alma. Alma, sentimiento y desde ese libro de las partituras que es la música, es lo que nos ofrecen el próximo 4 de mayo en el Teatro Municipal Florida, el grupo gallego internacional Luar Nalubre, un concierto más que esperado, donde un grupo con más de 30 años de trayectoria, que están celebrando desde hace dos años, precisamente esos 30 años en escena, viene en Algeciras en un concierto irrepetible. Luar Nalubre, la magia gallega, los violines, las anfoñas, la guitarra, creo que, y sobre todo la voz melodiosa de su vocalista. Luar Nalubre en Algeciras, 4 de mayo a las 9 y media de la noche en el Teatro Municipal Florida y las entradas el acceso, si quieren usar la página, las páginas web, en tic entradas, también en ese último reducto de la música aquí en Algeciras, que es disco Grammy, hermoso reducto, o en las taquillas del propio Teatro Municipal Florida. Es un concierto que merece la pena por la música, por el sentimiento que despliegan y porque estamos en Feria del Libro y una forma también de leer, escuchar música y meterse en este sentimiento del grupo gallego. Resplandor en la luna, Luar Nalubre, Algeciras, Teatro Municipal Florida. Que vengo de moler, Morena, de los Molinos de Arriba, que vengo de moler, Morena de los Molinos de Arriba. que vengo de moler, Morena, que vengo de moler, Morena de los Molinos del Frente, que vengo de moler, Morena de los Molinos del Frente, dormí con la molinada, león, se entero toda la gente que vengo de moler, Morena. Escribió Cervantes No hay libro malo que no contenga algo bueno. Nosotros, todo lo bueno, lo tenemos en nuestra agenda. No hay libro malo que no contenga algo bueno. Los libros son amigos que nunca decepcionan. Por eso, desde el profundo sur de esa amistad, y de la cultura, nos despedimos hasta el próximo jueves.